¿Qué? ¿Qué buscas? ¿Belleza? Esto es lo que más se acerca a la belleza. Belleza en Miami, belleza en Brasil. Yo no sé, ¿qué mujer bella estás buscando? Echa payasa, payenta, tú eres como todos que no se da cuenta que la belleza no está allá, la belleza está acá. ¿Tú sabes quién es hermosa? La mujer ecuatoriana. ¿Tú sabes quién es hermosa? La mujer ecuatoriana. Ay, 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 la mujer ecuatoriana, mamá. Ay, 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 la mujer ecuatoriana, papá. Mira la belleza en tu madre, en tu hermana, en tu hija, en tu sangre. ¿Qué piensa? Que ya es hora de que tienes que de nada vale solo vivir de apariencias. La belleza verdadera está en tu casa, la herencia verdadera está en tu raza. Valora lo que tienes, lo que eres, porque si no te quieres dime entonces quién te quiere. Siéntete orgulloso y no busques allá lo que tienes acá. Siéntete orgulloso y no busques allá lo que tienes acá. No me hables de belleza si no me hablan de Ecuador. Amazonía y Galapagos de la montaña y también del mar. No me hables de belleza si no me hablan de Ecuador. Ecuatoriana tenía que ser beñalita, beña, bella mujer. Ponme ahí un poco de micro, te voy a tirar una pinta, ¿ok? Ajá. Para qué buscar afuera si que no más en mi tierra hay belleza inigualable donde quiera. Mira, tenemos volcanes y nevados, motes y pescados y mujeres que te miran y te dejan embobado. No me hables de belleza si no me hablan de Ecuador. Y lo más bello de Ecuador es la grandeza que lleva en su corazón. En esta noche especial hay que celebrar. Por Ecuador, da mucho que hablar. Belleza simple, talento real. Ya no busques más, la belleza está acá. En esta noche especial hay que celebrar. Por Ecuador, da mucho que hablar. Belleza simple, talento real. Ya no busques más, la belleza está acá. Ya no busques más, la belleza está acá. Bella, la mujer ecuatoriana es bella, la mujer latina es bella, la mujer ecuatoriana es bella y la latina también. Yo que vengo desde afuera, con mis ojos puedo ver la belleza de esta tierra y de sus mujeres también. Escúchame los latinos, que es hora de aprender, que no hay cosa más bonita que amarse como uno es. Bella, la mujer ecuatoriana es bella, la mujer latina es bella y la latina también. Bella, la mujer ecuatoriana es bella y la latina también. Bella, la mujer ecuatoriana es bella y la latina también.